Nuestra consulta de este día estuvo hecha en relación a los feriados que se otorgarán a los empleados en Honduras, en lo que resta del año. Estas han sido las reacciones. Pues la verdad que hay que ver de que hemos estado sin trabajar, pienso que descansar no es lo correcto ahorita, lo correcto es trabajar. Entonces pienso que no deberían de darse el feriado. Bueno, el del 25 de diciembre, que es el Día de la Natividad del Señor, sí estoy de acuerdo, porque es una fiesta religiosa que sí debe de respetarse. Pero los otros descansos, no. Yo creo que ante esta situación que hemos vivido aquí en nuestro país, no veo lógico que se den todavía esos feriados, porque bien es cierto, ha estado semi paralizado, tanto el gobierno central como la empresa privada. Además de que necesitamos reactivar la economía, y mi forma de pensar, pues, no estoy de acuerdo con esos feriados, creo que se debe trabajar. No, pues si tenemos cinco meses de estar de feriado, ¿para qué los van a dar? Si ya hemos estado cinco meses de feriado. Un encuestado que no nos quiso dar su nombre, nos respondió afirmativamente sobre esta cuestionante. Sí, pues, sí, sí, que los otorguen, que otorguen los feriados, que este no es problema de uno, de trabajador, es problema de la epidemia que tenemos. Según un comunicado del COEP, los siguientes feriados se consideran nacionales, por lo tanto, las empresas deben concederlos a sus trabajadores. Desde Ciopo Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Luis Durón, les informó Quentier Álvarez.